Estamos un poco medio indignados como representantes máximos de todas las actividades sociales aquí. Nos hemos llegado a enterar que el ex-presidente de Coseu, a lo que es la Cooperativa de Luz, ha venido a hacer un convenio para poder entregar lo que es la bruga, para hacer un trabajo de servicio alumbrado público, donde estamos un poco medio mal y preocupantes. Para hacer todo ese tipo de convenio se tienen que llamar a los socios. Son más de 10.000 personas, entonces, para empezar, el señor no ha hecho ningún informe, no se ha sabido nada de la cooperativa. Cinco años que la cooperativa ha pasado a ENDE. Entonces, lo que queremos para hacer ese tipo de convenio, para mí está muy bien, pero existen instancias que se tienen que informar a los socios en una asamblea, decir, señores, estos inmuebles estamos pasando por seis meses o qué sé yo, un año, pero la idea es que se tiene que dar una información. Sabemos que hay algo económico tampoco, que no se ha rendido cuenta. Sabemos que está en una cuenta privada, entonces, compañeros, esto para mí está muy mal y para la población, sepa. ¿Qué va a ser? Nosotros estamos llamando para el día de mañana una reunión, justamente de todas las organizaciones vivas que va a ser en la Casa del Pueblo, que es la FEJUVE, a partir de las 7 de la noche. Y los puntos de tratarse, justamente, es también de Cotegua. ¿Qué otros puntos vas a hablar? Actualización, no, para decir Cotegua. Son cuatro puntos que estamos haciendo. Actualización de la lista de los afiliados al Comité Cívico, las nuevas instituciones que se están afiliando. El tercer punto sería afiliación. El cuarto punto sería lo que es la cooperativa de Luz y los patrimonios y los bienes que tienen que formar contactos reales y escritos hacia la población. ¿Se va a invitar a todos los sectores sociales, entonces, porque son mundos importantes? Sí, se va a invitar a todo lo que es gremiales, sindicatos, tejeros, albañiles, todos necesitamos que estén, e incluso hasta el representante de los socios de la cooperativa de Luz también vamos a invitar a representar, porque sabemos que la FEJUVE es chico, para nosotros era una reunión bien amplia, pero necesitamos lo más antes posible porque no podemos permitir esta cosa que se pierda o no puede ser tampoco, sabemos que este gobierno nos la quitó la cooperativa y para hacer un convenio así, señores, está por demás esto. ¡Gracias!